Hola, prestad de mucha atención. Sí tú, el de Quita, que tú no sabes. Y tú, que solo sabes descongelar. Y vosotros, que nunca tenéis tiempo. Mirad cómo se hace el nuevo risotto de setas a la sartén. No hay que saber ni manchar ni tener tiempo. Nuevo brillante a la sartén. La revolución de la cocina moderna.